La droga se produce en enormes cantidades en el sur, porque saben los narcotraficantes que hay un gran mercado, que es el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica, primera potencia mundial. Entonces aquí el problema está en los países desarrollados que son los grandes consumidores de la droga. ¿Con qué autoridad moral vienen a querer juzgar al mundo y juzgarnos a nosotros? Si nos portamos bien o nos portamos mal en el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, sabiendo de los esfuerzos que hacemos, porque los hacemos coordinados con ellos, con sus organismos, con sus aparatos de inteligencia. ¿Con qué moral? Cuando el problema lo tienen ellos allá, ellos tendrían que hacer un esfuerzo realmente inmenso para promover en el pueblo norteamericano y en la juventud norteamericana condiciones que nos lleven a la juventud a la droga. Gracias. 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 Gracias.